Y abundantemente gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté contigo y que su favor los cubra, mire, todos los días de su vida. ¡Familia! Mi gente linda, mi gente bella. Estamos en el gozo del Señor, en la alegría de servir a un Dios real, verdadero, que nos guarda, nos cuida, nos protege del mal. Un Dios que nos abre puertas y nadie puede cerrar. Y si las cierra, nadie las puede abrir. Por eso vivimos en la plena confianza de que Dios tiene todo el control. Yo le he entregado mi vida a él, le se lo digo, haz lo que quieras conmigo, Señor. Llévame por donde quiera, úsame con quien quiera, mándame lo que no quiera la gente, mándamelo a la iglesia, a mí no importa. Yo brego con ellos, que yo sé que hay gente que son difíciles, hay gente que no. ¡Ay, Dios mío, qué problemas, hermano! Mándamelo a mí, Señor, no hay problema, no. No, bregamos con él, porque hemos aprendido que si Dios nos cambió, puede cambiar a cualquier persona. Yo no nací para juzgar, nosotros nacimos para edificar el reino de los cielos. Entonces no tenemos que estar mirando a nadie sobre el hombro, no tenemos que estar mirando a nadie que yo soy mejor que tú, que este no puede, pues vamos para adelante en el nombre de Jesús. Sí, papá, Dios no los manda. Digo, yo no los quiero si Él no los manda, ¿sabes? Pero si Él nos los manda, los abrazamos y lidiamos hasta que el Santo Espíritu de Dios haga la obra, porque es que la obra no la hacen los hombres. El gran error de muchos pastores es ponerse a contender con las personas. El gran error es ponerse al mismo nivel de la oveja. Un pastor no se puede poner a nivel de la oveja. Eso yo se lo he enseñado a mis pastores, mire, y se lo recalco día y noche. No se puede poner a nivel de la oveja jamás, porque el problema consiste en que jamás lo va a entender ni lo va tampoco a respetar. El pastor conduce, no tenemos que regañar, nosotros enseñamos. La misma palabra de Dios trae la convicción del error, la convicción del pecado. Y juntamente cuando esa palabra de Dios sale, pues mire, con ella viene la sanidad del alma, viene también el crecimiento espiritual. El que está vivo absorbe, se llena, se nutre poderosamente de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos verte a ti bendecido, queremos verte a ti contento. Y que hay momentos que la palabra sale y nos toca y es fuerte. Pues amén, dígame. Porque si mi abuelo decía, el que se mete a la cocina se puede quemar. Si usted quiere coger algo grande de Dios, también va a tener que coger la enseñanza, la corrección, cosas que no están bien. Ayer mismo fue tremendo, hermano. El estudio que dimos ayer acerca de que su lámpara, mire, está llena de aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Qué lindo fue esa revelación, ¿verdad? Y el Señor nos habló. Y ahí está la realidad, hermano. ¿De qué vale que tú vengas a una iglesia si tú no tienes comunión con Dios? Te estás engañando. Estás cayendo en una trampa de Satanás. Esto no es cuestión de ir un domingo y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y te va como si no hubiera pasado nada. Gente que va a la iglesia y no adora, hermanito. No me deje la adoración afuera por amor a Jesucristo. Le he explicado que nosotros fuimos concebidos para publicar las alabanzas de nuestro Dios. Para adorar al Rey del Rey y el Señor del Señor en nuestro Jesucristo, al Espíritu de Dios. Es como tú vas a ir a una iglesia y en la iglesia no manifiestas ese deseo de adorar a Dios. Ese deseo de alabar y bendecir su nombre. No, hermano, no, señor. Tiene que acercarse a Dios. Tiene que llenarse de su presencia. Tiene que llenarse de su bendición. Es vital que usted haga eso y que en esa revelación con el Espíritu Santo Divino, usted se mantenga, mire, ahí pegadito con esa voz del Señor. Es esa comunión la que hace que uno camine este camino, mire, pero con visión, porque es que si no llega el momento que te va a volver loco, mi hijo. Hay tantas batallas, hay tantas situaciones. Estas últimas tres semanas le compartía yo a mi esposa ahorita que estas últimas tres semanas han sido duras, hermano. Muchas batallas bregando con diferentes iglesias, bregando con el carácter de diferentes hermanos, moviendo las circunstancias, haciendo que las cosas caigan en su lugar. Lo que está un poco débil reforzándolo, lo que está fuerte, pues afirmándolo aún más. No es sencillo, pero uno tiene que tener pues la visión de Dios mío, esto es tuyo, señor. Lo que ya yo hice, yo lo hice. Ahora te toca a ti. Ahora eres tú quien vas a dirigir. Ahora eres tú quien vas a llevar. Pues toma el control. Porque al final y al cabo yo siempre se lo digo, mire, la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece al Señor. Y punto y se acabó. Y uno hace lo que tiene que hacer, ejerce lo que tiene que ejercer. No, escúchame pastor o hermano que trabaja en ministerio, que tienes el diaconado, a lo mejor eres capellán. No le vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que por más que uno trate, no hay forma, porque es que son rebeldes en su naturaleza. El que sabe y conoce al Señor no tiene rebelión, porque uno sabe la revelación. Le voy a compartir esto para que usted se lo goce. Para empezar hoy, para empezar. Cristo estaba en la gloria del Señor. Cristo estaba ya en la gloria del Señor. Y Él mismo se ofrece para venir y entregar su vida a esta tierra. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes, señores, señores, cogiera una toalla y le lavara los pies a unos hombres y entre ellos a uno que era un traicionero, a Judas, que lo iba a entregar? Porque Cristo dijo algo sencillito, pero profundamente teológico. Yo vengo del Padre. Yo sé de dónde vengo y sé a dónde vuelvo. Vamos a ver si usted me entiende lo que yo le voy a decir ahora. Señor, cuando tú conoces la autoridad que tú tienes, cuando tú conoces que esa autoridad ha sido dada por el cielo, ¿a ti no te molesta servir? ¿A ti no te molesta bajarte y dar la mano al más débil? ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde viene y sabes a dónde vas. En las iglesias hay mucha gente, hermano, que después que cogen un puesto, le entra un guille, Dios mío, Señor, horrible, y les cuesta humillarse, no quieren humillarse por nada, no quieren. Ah, no, yo tengo un lugar, tienen que respetarme, tienen que obedecerme en todo. Hermano, usted está haciendo que lo que Dios le dio, usted lo quiere imponer a la persona. Y eso no es así, mi querido hermano, eso no es así. Usted no puede imponerle nada a nadie. Usted tiene que ir tranquilo a la bendición de Dios, a la presencia de Dios, y decirle, Señor, si tú me pusiste aquí, tú me respaldas. Tú eres el que me vas a dirigir, tú eres el que me vas a guardar, y eres el que me vas a proteger. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Dios, mi pensamiento, mi paz, mi gozo, mi alegría, consiste precisamente en eso. Y yo descanso en el Señor. Así que, hermanito, tómese eso. No sé por qué le di, ese es un pre-piscolabi, pero se lo di, ¿verdad? Porque quería que usted guarde eso, hermano. No busque gloria de hombre, no busque reconocimiento. Si el Hijo de Dios le decía a la gente, mire, no le digan a nadie que yo hice este milagro. Se metía en la multitud y se escabudía. No estaba buscando gloria. Él no estaba buscando honra de hombre. Él quería ser la voluntad del Padre. Y esa es la pregunta que usted se tiene que estar haciendo hoy. Usted que está con su lámpara llenita, con su lámpara con aceite, porque sabe que llega el momento donde Cristo viene a buscar a su iglesia. Usted ha desarrollado eso. No, tengo que bajarme para ayudar a alguien. Tengo que darle la mano. Pues si yo no soy mejor ni peor que nadie. Yo soy quien soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sé de dónde vengo. Sé para dónde voy. El lugar que a mí Dios me ha dado. No hay hombre que me lo pueda robar. El que lo puede perder es tú mismo. No, bobo, porque te dejas engañar por el diablo, por lo que fulano dijo, me engano, habló, porque aquel me miró, que el otro no me respeta, que el otro. No, 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 hermano. Usted no ha entendido absolutamente nada. Absolutamente nada si está en esa discusión que no tiene sentido y que no tiene ninguna fortaleza delante de nadie. Usted se somete a su Señor y sometido Dios, entonces esa unción va a bajar del cielo y el que lo vea va a tener que decir verdaderamente, ese es un hijo de Dios. Bueno, mi gente linda, abrazos, bellos, cariño, todo el amor que puede existir a nuestros hermanos que nos ven de diferentes partes del mundo. Todos los Estados Unidos de Norteamérica a todos esos hermanos que se ligan con nosotros. Estos últimos dos días me he gozado porque he visto llegar mucho, mucho. Yo digo que en Navidad hay gente que se pierde, ¿verdad? Que hay gente que se pierde en Navidad que como que cogen la juyilanga. ¿Qué sabes lo que es la juyilanga? Están de fiesta. Están de fiesta, sí, pero no te pierdas del Señor, hermano, porque la Navidad no es perderse. La Navidad es acercarse al Señor, acercarse a su bondad, acercarse a su misericordia, acercarse a esa relación con Dios. Pero ya están ahí, ya están ahí los que se habían perdido, porque hay un grupo fiel, mire, que eso es por nada del mundo. Están pegaditos todo el tiempo y quieren más y más y más de Cristo. A todos los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Un abrazo a mis hermanos en los Estados Unidos, en los hermanos en la diáspora que nos escriben constantemente de diferentes lugares de los Estados Unidos. Nuevamente viene otra ola de frío intenso. Tenemos que orar por nuestros hermanos allá en los Estados Unidos. A veces, no, pero ellos también, o no, los otros días murieron más de 60 en un tipo de, como le digo, es como un tipo de temporal, pero de nieve, ¿verdad? Es raro porque nosotros no podemos asociarnos, porque nosotros vivimos en el Caribe y para nosotros pensar en eso es casi imposible. Pero sí, sí les pasó, hubo gente que se quedaron atrapadas dentro de los carros y como la nieva cubría tanto, tanto, no podían abrir los carros y murieron, murieron dentro de los carros. Una cosa impresionante, mi querido hermano, una cosa sumamente impresionante. Por eso, nosotros, alerta, alerta, pueblo de Dios, alerta a todo lo que está pasando. Mis hermanos en Latinoamérica, nuestro abrazo, cariño, amor. También a todos los hermanos en el Caribe, ahí está nuestro pastor Liobán, Dios lo bendiga, su amada esposa. A nuestros hermanos en la República Dominicana, donde nos une un amor entrañable siempre en el servicio a nuestro Señor. Y igualmente, también aquí en Puerto Rico, a todos y cada uno un abrazo, mi cariño, mi amor. Saben que si usted está acá en Puerto Rico, yo me llamo Pastor Ricky Torres, me dicen apóstol por haber fundado el Concilio Cristo de la Roca, las iglesias que Dios nos ha concedido. Tenemos cuatro iglesias en Puerto Rico, tenemos dos iglesias en la República Dominicana, tenemos una iglesia en los Estados Unidos, y tenemos una iglesia en Cuba, en Pinar del Río. La iglesia bella y preciosa que tiene mi hija allá en la Florida, en el área de Tampa, Riverview. Riverview, esa área de Riverview, una iglesia muy linda, una bendición muy hermosa. El Señor se ha ido glorificando de forma especial y trayendo las vidas, ¿verdad? Con necesidad las que están pasando las pruebas, uniéndolos cada día más, porque la iglesia tiene que amarse, hermano. No hay otra de manera, la iglesia tiene que amarse y bendecirse los unos a los otros, siempre buscando, ¿verdad? Esa unidad en el Espíritu y ese amor que el Señor nos dio en esta tierra, enseñándolo, no solamente predicándolo, enseñándolo porque nos amó y nos amó hasta la muerte de cruz. Espero en el Señor que hoy usted esté preparado. Mire, hoy tenemos un estudio que ustedes me pidieron. Bueno, el estudio que vamos a compartir hoy es el estudio de las primicias. Tengo que serles claro, no puedo dar el estudio completo porque el estudio lleva bastantes diferentes ramificaciones. Pero quise tomar una parte del estudio para que usted entendiera un poquito mejor, porque mucha gente en estos días nos ha estado escribiendo, ¿verdad, mi amor? Ajá, mucha gente con muchas dudas, porque es que hay tantas personas que verdaderamente ni saben de lo que están hablando, quieren saber y lo que han experimentado, ¿verdad? Pues no es la realidad y mucha gente está confundida, doy completo, no doy, qué día, o sea, tantas cosas que realmente, es que tenemos mucha gente nueva en esta programación que han llegado ahora y que no tampoco que asistían a ninguna iglesia. No asistían, esa es la clave. Entonces, ahí vi una iglesia, el mes de la primicia, pero ¿cómo es que el mes de la primicia? Tú no le puedes poner el mes de la primicia, tú no estás recogiendo primicia todo el mes. No, mi hijo, eso se da en el primer culto y se da del primer día de trabajo. Hoy vamos a hablar de lo que es la gavilla. Una cosa es, ¿verdad?, cuando usted tiene los sembradíos de trigo enormes, pero la gavilla es la partecita esa que está arriba del trigo y te voy a hablar de eso porque tiene una suma importante esa revelación. Así que desde este momento comencéme a dar el Sheala a todo el mundo por ahí porque vamos a hablar de algo que va a edificar, que le va a enseñar, que le va a traer una revelación. Y lo que yo he notado que ustedes es el espíritu de queremos hacer la palabra de Dios. Eso fue lo que más me gusta. Nadie, no, ¿qué es eso? ¿Es el alma, chavo? No, 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 espérate, espérate, que no hemos hablado. Aparte que yo no estoy recogiendo chavos aquí de nadie. Solo aquí lo que estamos haciendo es predicando la palabra de Dios. Los que han querido enviar lo hacen por inbox, se comunican con mi esposa y envían no a mí ni a mi esposa al concilio Cristo de la Roca. Pero el fin, yo estoy aquí para enseñar. Yo estoy aquí para que usted aprenda, para que cuando llegue el momento nadie lo coja desapercibido, ¿verdad? Porque por ahí hay 40.000 doctrinas extrañas. Viene que decir que le acabo de decir el mes de la primicia. Pero ¿por qué tú estás proclamando un mes? Si la primicia no es un mes. Bien, he oído disparates, pero en las mismas redes, he oído disparates, pastores predicando unos disparates que usted tiene que dar el sueldo del mes. Señor, reprenda al diablo. El que le diga eso, repréndalo. ¿Cómo te voy a dar el sueldo del mes? ¿Y cómo yo voy a pagar mis deudas? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Eso es antibíblico. Pero hay muchos sinvergüenza, hermano. Hay mucha gente. Me da pena decirlo. Pero dentro del evangelio hay un montón de ladrones escondidos que están enriqueciéndose, buscando. Y entonces yo tengo que explicarle que usted no puede ser bobo. Mire, yo tuve una experiencia una vez. Nunca se me va a olvidar esto. Mi iglesia en Carolina tendría unos 5 o 6 años. Era bastante nueva. Y llegaron un grupo como de 14 hermanos. Venían de un área, del área este. Puedo decirlo. Venían de Canóvara. Y me dijeron, pastores, estamos aquí porque estamos tan aturdidos y confundidos. Y yo, ¿pero qué pasó? Ah, que el pastor llevó a un evangelista a predicar y el evangelista dijo que teníamos que hipotecar nuestras casas y llevar la ofrenda al altar y que la compartieran porque eso era bíblico, que Dios lo ordenaba. Y yo le dije, ¿y ustedes qué hicieron? Ah, pues lo hicimos, lo llevamos. Y después el pastor desapareció y el evangelista no lo vimos más. Y yo le dije, no, pues usted tiene un problema. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no son ovejas, ustedes son burros. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo tú te dejas manipular, engañar por un sinvergüenza, un ladrón que lo que hizo fue una cosa igual? ¿Cómo Dios te va a decir hipoteca una casa para que traiga una ofrenda? ¿De dónde sale eso? Esa es la mente del diablo. Dios te dice a ti que de lo que Él te ha dado, aparta una porción. Esa es la Biblia. No tienes que darle mucha vuelta a eso. Tú no tienes que pelear contra eso. Yo no sé, pero yo encuentro que la gente a veces como que le gusta que los engañen. Porque usted no consulta la palabra de Dios. Porque usted no se mete a la Biblia escudriña. Por eso es que hay tantos engañadores y tantos engañados. Porque si usted, alguien le dice, es como en la iglesia, cuando vienen estos hermanos, yo di esa palabra el otro día, mi esposa se rió porque su papá la decía. Jaiba, ¿sabe lo que es jaiba? Esos hermanos listos, gansos, sinvergüenza. Miren que viene donde a ti, mira que Dios me mostró que tenías que darme un préstamo de un dinero. Dios. Y te hacen, y tú le puedes contestar y hacer lo mismo. Y a mí Dios no me ha dicho nada, fíjate. Yo no sé dónde te sale eso. Porque si Dios te dijo a ti, también me lo tiene que decir a mí. Es más, me lo dice a mí antes que a ti. Porque soy yo el instrumento que va a mover Dios para bendecirte. No me venga con cuentos. Y en la iglesia, hermanito, hay mucho lobo disfrazado. Ah, esa gente, ¿cómo es posible? Yo no vuelvo a una iglesia. Ah, pues usted está mal también. Porque el mismo Señor dijo bien claro que el trigo y la cizaña crecían juntos. ¿Es cierto o no es cierto? Crecían juntos, dice la palabra de Dios. Y aún más, dice, no arranques la cizaña porque te puedes llevar el trigo bueno. No déjalo. Si en el tiempo de la ciega el Señor va a separar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia va a haber gente sin vergüenza. Y en la iglesia va a haber gente que querrá engañarte. Y en la iglesia va gente que te coge un préstamo y no te pagan. O tú lo mandas a hacer un trabajo, cogen el dinero y después ni te miran. ¿Entiendes? ¿Pero cómo es posible? Sí, sí, hermano, porque Satanás se mete. No se confunda. La iglesia no es un sitio de gente perfecta. Si así fuera, la iglesia no tendría motivo de existir porque simplemente llega. Ah, pues, entonces estás perfecto. Ah, pues, vete para el cielo. ¿Qué tú haces en la tierra si ya la obra está terminada en ti? No, no, no. Y hay judas que se quedan en la iglesia. Siempre, siempre. Los judas estarán con ustedes. Y casi siempre cuando se levanta un juda, se levantan todos los judas que están con él. Sí, mi hermano. Pero, pastor, yo no sabía que eso era así. Ah, pues, apréndalo, mi querido hermano. Por eso, viva de la experiencia un pastor de 35 años de pastorado. Que he vivido toda clase de situación, toda clase de circunstancias que ustedes no se pueden imaginar. De gente que viene donde mí. Pastor, vamos a hacer un negocio. Una vez un evangelista. Muy famoso el cantante. Ay, aquello ahí cuando cantaba y la gente gozaba. Terminó el culto y vino donde. No le voy a decir el nombre, no, hermano. No me ponga ahí que le ponga el nombre. Que mire lo que dice ese. Tíralo al medio, hermano. Tíralo al medio. ¿Qué tiro al medio? Ni tiro al medio. Eso es la Comay. Yo no soy la Comay. Yo soy el pastor Ricky. Y vino donde mí y me dijo. Mire, pastor. Usted tiene una iglesia grande aquí. Usted tiene una iglesia que podemos hacer aquí un negocio. Y cuando me dijo negocio. Sí. ¿Qué negocio? Bueno, mire, yo predico. Yo te pido la ofrenda. Yo te aseguro a ti que cuando yo pido la ofrenda sacamos miles y miles y miles. Tú me das el 40 y quédate con el 60. Oye, así me dijo mamá. Delante de Dios te estoy diciendo esto. 60. Y yo le digo. Ay, hermanito, perdóneme. Pero es que yo no trabajo de esa manera. Yo no, 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 no. Porque aquí hay una junta. Aquí hay un contable. Aquí hay que rendir unas cuentas. Aquí tenemos unos estados financieros. Esto no es un negocio propio. Yo no sé. Yo se lo dije así. Yo no sé. ¿Qué iglesia te ha dicho a ti que eso se puede hacer? Porque el que él tal haga está robando. Está robando. Porque ese dinero no es de ninguna persona. Claro que hay personas que tienen que tener su sueldo. Cada cual se le paga un sueldo. Se da el sueldo de aquel, sueldo al otro que trabaja en esto. A los músicos se les da un sueldo y se les ayuda. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario y hay que ayudarlo. Definitivamente hay que ayudarlo. Pero la realidad, la realidad es que lo que usted me está ofreciendo, así se lo dije, es un insulto para mí. No volvió nunca más, lógicamente. Pero qué triste, hermano. Porque después yo lo vi cantando y moviéndose y gritando y bailando en un montón de sitios en iglesia. Y yo sé que iba con el mismo cuento. Porque ese aparecía como si fuera un siervo de Dios. Se hablaba y predicaba que la gente lloraba. Y las ofrendas las recogía tremendas. Pero era para lucro propio, lucro personal. Y déjeme decirle, y yo establezco esto con claridad. Todo el que va a mi iglesia, yo lo bendigo. Todo, todo el que va a mi iglesia, yo le doy una ofrenda, buena ofrenda. Y ellos mismos lo pueden decir. Usted le puede preguntar a cualquiera de ellos. Y ellos le van a decir, no, no, no. El Pastor Ricky siempre nos bendice de una forma especial. Allá o no hay, y sin falta lo pongo de mi dinero y lo bendigo también. Pero necesito que usted entienda. Entiende que es que hay muchos sinvergüenza. Entonces, ¿qué hacemos, Pastor? Abra los ojos. Para esto son estas programaciones, ¿entiende? Para que nadie me lo coja. Para que nadie me lo enrede. Para que no vengan después por ahí sinvergüenzas, usurpadores. Que son negociantes en el Evangelio. Que lo que están es pendiente. Cuando ven una ovejita gordita. Gordita no en el sentido de grasita. Gordita en el sentido, mira, que tienen dinero. Tú lo ves que rápido se asocia. Ay, mi hermano. Dios me dijo que tiene grandes cosas contigo. Ahí empieza. O sea, para que el hermano le suelte billetes. Para que le dé dinero. Yo conozco todas esas historias. Las conozco toditas. Y con todas. Y los vuelos de lejos. Porque yo los veo. Mira, que el mamá. Checate. Una vez uno, me acuerdo. Ahí no se me olvida tampoco. No voy a decir nombre. Pero hubo una vez uno que vino. Ajá. Y estaba enojado. No, porque esto no es de Dios lo que usted está haciendo. Yo le dije a mi esposa. Mira, nera. Tú vas a ver cómo él cambia. Al otro día yo fui. Mi hermano. Dios me dijo que le diera esta ofrenda de 200 dólares. Muchachos. Rápido digo. Este es un varón de Dios. Esto es un varón de Dios. No, este hombre es un varón de Dios. Dios, pero el día anterior me insultaste. Y ahora yo soy un varón de Dios. Porque te di 200 dólares. ¿Entiende, hermano? Me da tristeza y me da dolor tener que decirle esto. Pero no lo digo como un chisme. Lo digo como una advertencia. Porque muchos engañadores hay en las iglesias. Mucha gente enredando y confundiendo. Te encuentran una iglesia buena. De sana doctrina. Que usted ve lo que hacen con el dinero. Cómo bendicen. Cómo ayudan. Cómo dan la mano. Sostienen a los pobres. Sostienen las obras más pobres. Si hay una emergencia, rápido aparece la bendición. Usted ve el mover de Dios por todos lados para ayudar. Ah, pues quédese ahí. Quédese ahí que hay gente honesta, seria y responsable. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Bueno, el piccolavi salió solo hoy. ¿Sabe, mijo? Este no lo inventé yo. Eso fue el Espíritu Santo. Así que no sé a quién se lo tuve que decir. Pero recíbalo en el poderoso nombre de Jesús. Espero que todo el mundo me lo haya dado. O sea, recuerde que hoy vamos a dar el estudio de la primicia. Hoy miércoles, estudio de la primicia no completo, lógicamente. Recuerde, no puedo darlo porque eso a veces hay que darlo en cinco o seis programaciones muy fuertes. Pero para los hermanos que tienen la duda, este domingo volvemos a la iglesia precisamente al primer domingo del año. A presentar nuestras primicias a nuestro Dios. Presentarle eso que nosotros en el corazón sentimos entregarle a nuestro Señor porque es una revelación de corazón. Así que espero en el Señor que todos los hermanos de Cristo la Roca hemos tenido, ¿verdad? Hubo dos domingos, fue muy difícil. Pero dimos culto viernes y mucha gente fueron los dos viernes. Fue muy lindo. Este es el problema que yo tengo en el sentido de mis iglesias porque no puedo dar culto viernes en Caguas o en Calley congregacionales. O sea, que vengan todas las iglesias porque no me cabe la gente. En Carolina me cabe todo el mundo y eso es una bendición. Y allí pues nos reunimos todos con una misma fe para que tengamos la bendición de que podamos compartir sin que estén apretados, sin que haya tensión ni nada. Y el Señor así pues siempre nos bendice. Pero ya este domingo, repito, las iglesias Cristo la Roca. Carolina a las 10 de la mañana se reúne. Caguas a las 1 y 30 de la tarde se reúne. Y Calley se reúne a las 4 de la tarde. Está en punto, en punto porque queremos salir a las 6 para afuera a todo el mundo. Para que se vaya, que no le caiga la noche a nadie y todo el mundo pueda irse tranquilito a su casa con gozo, alegría y bendición del cielo. Así que esperamos verles a todos. Reunimos otra vez y presentaremos ante Dios nuestra promesa de privicias ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. También queremos, sáqueme los bizcochitos, sáqueme los bizcochitos. Todavía han cumplido mucha gente, ¿verdad? Oiganme, yo no sabía que en enero nacía tanta gente linda y toda gente bella. Mire quién cumple hoy. Hoy tenemos, primeramente, a nuestra hermana generosa Rolón. Dios bendiga, nuestra hermana generosa. Que Dios me la llene. Siempre, ¿verdad? Es una vida fiel, hermana generosa. Le amamos, oramos al Señor. Que Dios me la llene de su gracia, de su amor. Usted es una mujer maravillosa. Tiene esa gracia, ese amor, ese don de gente. La amamos mucho, hermana generosa. O sea, que Dios me la bendiga en su cumpleaños. También a un muchachón grande que últimamente se acuesta a dormir y se ven los dientes. ¿Quién, Poyi? Héctor Poyi, santo, cumple 40 años. Ándate, ya le da la vuelta completa al estadio. Alaba al mamí a Jehová. Poyi, te amamos, hijo. Usted sabe que usted es un hijo para mí. Lo amo de corazón. Que Dios bendiga este día en tu vida. Te dé cosas hermosas. Sé que estás feliz. Has reunido su amor con nuestra hermosa Noah. Se me han casado. Están felices. Veo el otro. El otro día vi una foto en la familia. Muy lindo, muy lindo. Me siento tan orgulloso también. Porque yo amo la restauración. Yo amo esa relación que levanta, ¿verdad? Y que sana y bendice de forma especial. Y por último, una mujer poderosa. Una mujer maravillosa. Una mujer que tiene un testimonio en la Iglesia Cristo. La Roca tremenda. Pastora maravillosa de hombres y mujeres. Y en especial de la juventud. Nuestra pastora Dimaris Pagán. Que el Señor me la bendiga. Que el Señor me la honre. Que el Señor me la llene de cosas hermosas. Sabe cuánto la amamos. Sabe que para nosotros es una mujer especial. Realísima, llena de la gracia de Dios. Así que quiero unirme para los tres nuevamente. Nuestra hermana generosa. Mi querido hermano Héctor Poggi Santo. Y a nuestra pastora bella, preciosa Dimaris Pagán. Que el Dios de los cielos me los cubra con su gracia. Que me les conceda el mejor año de su vida. Y las peticiones más íntimas de su corazón. Que sean conectadas con el cielo. Para que así de allá arriba venga la bendición. Así oramos al Señor. Y nos vamos ya. Nos vamos ya. Tú vales el mejor hermano. Ay que está haciendo unas cosas allá. Está haciendo unas cosas allá hoy. Ella está aquí en la oficina conmigo. Ella me cuadra las luces. Me cuadra todo. Me cuadra el sonido. Me dice te ves de lado. Usted ve que el pelo está despeinado. Ella es la que me cuida en todo. Pero ahora mismo está haciendo un trabajo allá al ladito mío. Y aunque está aquí conmigo. Ella está en oración siempre. Para que el programa salga en bendición. Padre. Gracias te doy. Por esta hora que me concedes de poder llevar el evangelio. Aquellas personas que tienen y anhelan ser de tu presencia. Que este estudio traiga luz. Que no haya más confusión. Sino que tu palabra sea revelada de manera especial. Y los que escuchan. Reciban. De parte del cielo. El principio y el entendimiento. De las primicias. En el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús. Ustedes saben que ahora. Nosotros estamos en la programación. Lunes, martes, miércoles. Y el domingo en la noche. Y los miércoles vamos a tener preguntas y respuestas. O vamos a tener este tipo de estudios donde hay confusiones. O voy a tener el segmento con mi esposa también. Vamos a tener siempre esa libertad para hacerlo diferente. Para que nada se repita. A mí no me gusta tener un programa repetitivo. Me gusta cambiar. Por eso cada programación va en una línea diferente. Cuando esta semana hemos hablado de la primicia. Veo que la gran mayoría de las personas tienen confusión. Pastor, ¿qué yo no entiendo? ¿Qué es eso de la primicia? ¿De qué me están hablando? ¿Tiene base bíblica? ¿De dónde viene? Bueno, yo no puedo darte por completo toda la línea del pensamiento, del estudio, de las primicias. Pero puedo darte un buen fundamento en el día de hoy. Así que me gustaría que estuvieras escuchando para que Dios te revele. Personalmente te revele lo que Él quiere traer a tu vida. Personalmente, yo quiero ir a la Palabra de Dios. Vamos a, y busca tu Biblia. Yo siempre te lo digo, hermano. Busque su propia Biblia porque es que a veces, pues, sin querer. Yo oigo, pero no sé si es verdad o no. Busque su Biblia porque usted va a leer que lo que yo le estoy diciendo está en su Biblia. No en la misma, en la mía. Está en su propia Biblia, ¿ok? Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 3, el verso 9. Dice, honra, diga conmigo honra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjese cómo comienza el verso. Honra, esa palabra es clave en el estudio de hoy. Honrar a Jehová y dice con tus bienes. Porque hay gente que no tiene problema para alabar y adorar. Hay gente que no tiene problema para cantar. Hay gente que no tiene problema para ir al culto. Hay gente que no tiene problema en el saludo para abrazar. Pero pida la ofrenda a un diezmo y se le mete un demonio en el bolsillo. Es increíble. Y yo quiero que usted entienda hoy que el sacrificio es una honra. Que cuando usted presenta ante Dios, y en este caso vamos a hablar de la primicia, usted le está dando un lugar muy especial a Dios. Además de ese verso, el verso 10 dice, y serán llenos. Aquí viene tu promesa. Mire si me entendió. Primero Dios te dice, ok, honrame con tus bienes, tráeme las primicias. Y ahora viene la promesa. ¿Qué dice la promesa? Búsquelo, Proverbios capítulo 3, el verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y los lagares rebosarán de mostros. ¿Qué Dios te está diciendo? Que si tú cumples esta promesa. Esto no te lo está diciendo el pastor Ricky. Esto te lo está diciendo Proverbios capítulo 3, verso 9 y verso 10. Si usted cree la Biblia, la cree completa. No porciones sí, porciones no. Y ahí dice bien claro que el Señor te promete abundancia. Te promete una cosecha hermosa este año si tú das tus primicias. Vamos a ver. Primero que nada, usted tiene que tener la mente siempre de discípulo. La mente de discípulo es los que siempre andan aprendiendo. Son los que quieren más del Señor. Y anhelan más de Dios. Así que si usted nunca había oído de las primicias. Pues esta es la primera vez. Y como un buen discípulo, agarre la enseñanza. Fíjese que cuando yo empecé a leerle el Proverbios 3, 9. Dice honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué es la honra? Cuando Dios nos dice que tenemos que honrarlo con nuestros bienes y con nuestras primicias. ¿De qué está hablando Dios? Cuando usted busca la palabra honra en su significado original que viene del hebreo. Significa, número uno, apreciar. Significa también que considera algo precioso. O sea, usted honra porque considera algo precioso, valioso. Lo considera con la más alta dignidad. Dice de dónde sale todo lo que Dios quiere. ¿Usted cree que a Dios le importa el dinero? No. ¿A Dios le importa tu actitud? ¿Y qué hay en tu corazón cuando tú decides honrarle a Él? Significa en un sentido claro. Vuelvo y repito la frase, Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra simplemente en una palabra definido es valorizar. Valora a Dios con tus bienes. Lo que usted valora, contésteme. ¿Usted lo honra? Claro, mi pastor. Por eso es que Dios te dice, si de verdad tú me honras, pues valorízame. Porque lo que usted no valora, yo le aseguro que usted lo va a deshonrar. Y aunque este tema es un poquito delicado, porque yo sé que siempre hay gente que pelea. Cuando usted no separa su primicia, su diezmo al Señor, usted deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque no lo valorizas. Porque tú no lo honras, tú lo deshonras. Pero pastor, yo alabo y adoro. Sí, sí, pero usted o yo, te lo voy a tener que repetir. ¿Usted o yo el verso o no lo o yo? O te está haciendo, tú tienes soldera selectiva. Ahí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Fíjate que Dios te está enseñando que esto de una primicia significa que para ti Dios es primero. Cuando usted diezma, usted le está diciendo a Dios, tú eres primero en mi vida, mi Señor. Y por ser tú, mi Dios, yo te valorizo. El valor se tiene que crear tanto en la mente como en el corazón. Los hombres, cuando ven una debilidad en otro hombre, los deshonran. Y es muy triste en este tiempo porque en las iglesias hay demasiado de gente buscando la debilidad del pastor. La debilidad del siervo de Dios. ¿Para qué? Para deshonrarlo. Para arrancarle la bendición. Y yo tengo que explicarte algo. El lugar que tiene tu pastor se lo dio Dios. Y cuando tú deshonras a tu pastor hablando por las espaldas, diciendo cosas de él, uniéndote a familias para, ah no, esto está mal, eso que él dijo está mal, esto está mal. Tú estás deshonrando a Dios porque fue Dios quien puso a tu pastor. Dios quiere que usted le honre, que él sea lo más valioso en tu vida. Y si usted lo valora, tengo que decirle algo. Si usted lo honra, Dios a usted lo honrará. Porque la Biblia es clara cuando dice yo honro a los que me honran. Esa palabra honrar, en este tiempo hay muchas iglesias que la usan mucho, pero no entienden lo que significa. Pues si usted honra a una persona, usted no ve sus debilidades. Usted ora a Dios, ese fue el que tú me pusiste, papá, y yo lo honro. Eso es como que un papá que usted tiene, ah no, mi padre es un bruto, mi padre es un animal. Sí, pero fue el papá que Dios te dio. Y cuando tú hablas así de tu padre, tú estás deshonrando a Dios y a tu padre. La honra tiene que ser voluntaria. No puede ser obligada. Yo no te puedo obligar a que tú me honres. No, no puede. Cuando te dice Dios, honrame con tus bienes, no es que él pone un cañón sobre ti, que si no lo hace te va a liquidar. No, Dios no. Ah, tú no lo quieres hacer, tú no quieres dar la primicia. No lo tiene. No hay problema. Tú no quieres diez mal y siempre estás buscando un eco. No, porque en el Antiguo Testamento, que si eso era de Noé, que eso era de Moisés, que yo no lo mire. Vamos a ser sinceros. Es que tú eres, tú eres miserable para dar. Vamos a hablar con claridad, hermano. Ah, esa palabra, te la digo de nuevo, miserable. Porque si usted pusiera a Dios primero, usted no dudaría. Ayer yo le trajo un ejemplo. Le trajo un ejemplo. Una hermanita que dio dos dólares con sesenta y seis centavos porque recibe ochenta dólares al mes. Y a los cinco minutos Dios le había dado cien dólares. Dios es mi testigo de lo que yo le estoy hablando. Luego por la noche otra mandó siete con cincuenta. Y dijo, pastor, yo estoy desempleada, pero yo le creo a Dios y yo tengo fe. A los diez minutos, hermano, yo sé que usted me va a decir que usted no lo cree. Pero mire, yo le estoy hablando. Yo le pongo la salvación en las manos a mi Dios y yo le estoy mintiendo. A los diez minutos me escribió que había recibido una ofrenda de cincuenta dólares. Y ahora. Ah, bueno, pues si usted no quiere creer, no lo va a conseguir porque usted realmente no quiere honrar a su Dios. ¿Qué dice Malaquías capítulo primero, el verso seis? Este verso es tremendo, hermano. Mire lo que dice. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el señor, ¿dónde está mi temor? Dijo Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decir en que hemos menospreciado tu nombre. Digo Malaquías, si usted lo lee después, eso es a palo limpio, que Dios le cae a la gente. Hay un principio fundamental que tiene que vivir toda persona que de verdad conozca y ame a Dios, es poner a Dios primero en su vida. Jesús fue bien claro cuando dice, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu corazón. Todo tiene que amar a Dios. Y dice Malaquías, si todavía tú no entiendes muy bien y no tienes la posición de un hijo, un padre, aún el siervo tiene que servir a su señor. Es una posición diferente. Porque hay quien pide como hijo, hay quien pide como si fuera un siervo. En el libro de Juan, capítulo 14, el verso 13 y 14 dice así. Si tú le pides al padre y tú honras al padre, entonces mira lo que dijo Jesús. Y todo lo que pidieres a quién? Al padre. En mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. El mismo Cristo dice, tú tienes que pedirle a papá. Yo estoy intercediendo. Pide en mi nombre, pero pídele al padre. Y cómo tú te vas a acercar a un padre que tú has deshonrado a pedirle que es. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios pregunta hoy, yo te pregunto a ti. ¿Y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra tú? Te pregunta el señor porque en Proverbio te empezó diciendo honrame con tus bienes y honrame con las primicias. Usted podrá especular y jugar a Dios, pero yo te estoy poniendo la palabra de Dios de frente. Yo te preservé, no te ha preservado Dios de prueba. ¿Cuántas millones de personas han muerto en esta pandemia y tú no? ¿Cuántas quiebras y situaciones terribles y tú tienes tu casa? Si no tienes tu casa, vive alquilado. Si no tienes un carrito y por lo menos puedes comer. ¿Dónde está mi honra? Primera pregunta el señor en este día. A los que me estén escuchando hoy, los que me escuchan a la noche, allá en California, cuando acá son las nueve, los que me escuchan la semana que viene o el año que viene, cuando le toque esto a través de las grabaciones de Facebook o YouTube o lo que sea. Pero nosotros tenemos que retornar la honra a Dios. ¿Y cómo retornamos la honra a Dios? Primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice así. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso fue a Saúl. Mas ahora así ha dicho Jehová. Nunca yo te haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué le dijo Dios a usted esta noche? ¿Qué le dice a usted Dios? ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué tú no me has honrado con tus primicias y con tus diezmos? ¿Dónde está mi honra? Y esto no, esto no es palabra de Ricky, hermano. Yo sé que hay gente que choca con esto porque es palabra fuerte. Pero yo te estoy diciendo la palabra del Señor. El que me valora. Dios te dice, yo lo bendeciré. Pero si tú no me pones primero en la vida, si siempre tienes una excusa, lo que te acabo de decir dice, yo te despreciaré. Si tú me pones primero, te bendeciré. Pero si tú no me pones ni me honras primero en tu vida, yo te despreciaré. Vamos a volver otra vez a Proverbios 3, capítulo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hay gente que me explica y me dice, pastor, ¿cómo yo hago esto? Mira, hermanito. Cuando se presentaban las primicias, se presentaba la gavilla. La gavilla es la partecita de arriba de ese trigo, del trigo, ese que usted ve enorme, la partecita, es como un montoncito. Pero era la señal de que había llegado ya la cosecha. ¿Y por qué Dios pedía esa gavilla? Porque esa gavilla era lo primero de la cosecha. Era la señal maravillosa. Así que, conforme Dios me ha revelado, cuando usted presenta su primicia, usted le está presentando a su señor lo que usted ganó en su primer día de trabajo. Ah, pero pastor, es que a mí me pagan mensualmente. Pues divídalo, mi querido hermano. Divídalo entre los días de trabajo y la cantidad que usted se gana. Usted trabaja de lunes a viernes, ¿verdad? Se lo explico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuántos días hay ahí? Cinco. Pero usted trabajó o trabaja todo un mes. Quiere decir que usted va a trabajar cuatro semanas. Cuatro semanas por cinco días son 20 días. Hasta ahí está todo el mundo claro. O sea, al mes usted trabaja 20 días. ¿Está bien? Ok. Yo tengo aquí la calculadora. Usted se gana un sueldo de 1.500 dólares. Pues va a dividirlo entre lo que le acabo de decir, 20 días. Los 1.500 los divide entre 20 días y le va a dar a 75 dólares diarios. ¿Qué usted le va a presentar a Dios? Ese primer día de trabajo. Esos 75 dólares. Y le dice, aquí está mi primicia, mi señor. Aquí te entrego porque te quiero honrar. Y porque tú me has dicho, en el verso 10 de Proverbios capítulo 3, que a través de esa gavilla que yo te presente, serán llenos tus graneros, mi granero, con abundancia. O sea, que hacer esto me da a mí una promesa de bendición económica. Pastor, todavía no entiendo. Vamos a dar otro ejemplo, otro ejemplo. Usted trabaja 20 días al mes. Porque hablamos de 5 días, que es normal. Siempre uno tiene 2 días libres, 5 días. Pues 5 días es una semana. Si trabajó 4 semanas, multiplica 4 por 5. Y le va a dar a 20. Eso significa que usted trabaja 20 días en el mes. De esos 20 días, usted coge su sueldo, lo que se ganó en el mes. ¿Cuánto me gane? 2.000 dólares. Eso es lo que yo me gano, pastor. Porque usted coge 2.000 dólares, lo divide entre 20. Y ahí está su primicia. 100 dólares. Esa es la primicia al Jehová. Ahí está la revelación a su Dios. No es difícil. ¿Qué pasó con la gente? Por ejemplo, que cobra diario. Por ejemplo, la que hace uñas. Entendí. Los que no tienen un sueldo fijo. Que no tienen un sueldo fijo. A eso iba ahora. Pero, por ejemplo, ese día se ganó 300 dólares. Pero fue ese día, ese primer día. ¿Cómo entonces se haría? Porque esa es la duda de la gente. Porque no todo el mundo cobra mensual. Entonces, si usted lo quiere hacer de esa manera, hay dos maneras de hacerlo. Ninguna es obligada. La primera, ¿cuál sería? Ah, pues, señor. Lo que yo me gané el primer día, te lo entrego. Ok. Me gané cinco dólares. Esta es mi primicia. Fue el primer día. Te lo entrego. Porque no tengo otra manera de verlo o de hacerlo, ¿verdad? Ese sería mi primicia al Señor. Esa manera se usa. Lo que pasa es que entonces, ¿verdad? Y si ese día haces un negocio de mil dólares. Entonces, ¡ay, pastor! Es mucho. No puedo. Ah, bueno. Honra a Dios. Yo te puedo decir que yo no baso, y esto es algo que yo quisiera hoy exponerte al corazón. Mi relación con Dios por la lógica, hermano. Si yo viviera por la lógica, yo no podría estar en esta tierra. Ahora, la prudencia hace que mucha gente pierda la bendición. Fíjate bien de qué te estoy hablando. La prudencia humana. O sea, si yo doy tanto, ¡ay, me voy a quedar sin nada! Ah, bueno. Ya ese es tu fe con Dios. Y ahí yo no me meto. Ese es tu fe con Dios. Lo lógico sería que las personas que trabajan de esa manera le dieran a Dios su primer día de trabajo. No se puede dividir de otra forma. O, si usted quiere, pues sumar todo el mes de trabajo, espere hasta que llegue al día final del 30, me gané 1,300, y hace lo mismo. Lo divide entre 20 días, que son los días que trabajamos, 5 días, y da eso. Eso va a depender de su fe. No entre nada que me lo atribule. No, no, no. Ahí dice bien claro, honra a Jehová. ¿Tú lo quieres honrar desde el primer día? Ah, pues esto fue lo que yo me gané. Eso fue lo que yo le di al Señor. Y si no me gané nada, pues no le di nada. Esperas al otro día, y al otro día te doy yo algo. Ah, pues mira, quiero dar porque está en mi primicia. Es lo primero que llegó de mis frutos. Pero del primer día tú sacas y ahí vas moviendo, pero no te sientas ni condenado, porque es que esto no es para eso. El propósito de Dios es que tú le muestres que tú lo honras, que tú le muestres que Dios es primero en tu vida, que tú le muestres que todo lo que tú tienes, tú sabes que viene de la mano de Dios. Y por eso eres agradecido. Hay muchas áreas más que yo puedo discutir de las primicias, pero no puedo por el tiempo, mi querido hermano. Pero espero que te haya traído luz esta revelación, que la puedas hacer tuya. Que recibas esa bendición de Dios y que el Señor multiplique sobre ti la forma maravillosa que Él te ha dado. Pero oye bien, y quiero que te quedes con esto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pero lo segundo, el verso 10 dice, y serán llenos tus graderos. Aquí hay una promesa de bendición de que este año tú vas a lograr grandes metas. Tu negocio va a prosperar, las mejores vacaciones de tu vida. ¿Por qué? Porque pusiste a Dios primero. Hay gente escribiéndonos. Ahí me pasa la nota a mi esposa que quieren ayudar o quieren bendecir el concilio. Usted lo puede hacer. Escríbanos ahora por inbox y nosotros le vamos a dar el número de ATH móvil de la iglesia. No mío personal, no es mío personal. Usted siente que está en su iglesia, usted no va a ninguna y va a... Ah, pues lo puede hacer, cómo no. Y bendice el concilio de Cristo de la Roca y usted será bendecido. Quiero orar. Padre, gracias por esta revelación que nos has dado. Imparte conocimiento y sabiduría a este pueblo que escucha tu voz. Ellos conocen de ti, saben de ti y quieren honrarte. Y como tú prometiste que tú honrabas a los que te honran, los dejo en tus manos, Dios, para que tú le bendiga. Si usted me oyó hoy y está lejos de Cristo, quizás estos temas se hagan más difíciles. Porque primero hay que darle el corazón a Cristo antes que nuestros bienes, antes que una ofrenda, antes que un dinero. A Dios no le interesa tu dinero, a Dios le interesas tú. Así que ofréndate hoy tú mismo delante de Dios y dile al Señor Jesús, entra en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te acepto como mi Rey y mi Salvador. Que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Mis queridos hermanos, nos vemos el domingo en la noche. Recuerde, domingo en la noche con el culto principal del concilio de Cristo de la Roca. Estamos lunes, martes, miércoles y los domingos. Y pido al Dios de los cielos que me los bendiga, que viva un momento muy lindo. Recuerde, iglesia, Cristo de la Roca. Nos reunimos este domingo a las 10 de la mañana, Carolina, 1 y 30 de la tarde, Caguas. 4 de la tarde nos reunimos en el pueblo de Calle. Para desear bendición, presentar nuestra primicia y recibir la honra del Padre. No se olvide, prepárese que Cristo viene y viene ya.